Quizá el título de este video pueda ser un poco duro, pero por favor mira el video y luego si quieres puedes darme dislike si no estás de acuerdo. No estoy intentando imponer mis opiniones respecto al manga de Detective Conan y si es de tu agrado está más que perfecto. Luego de hablar dos veces de uno de los peores enfrentamientos contra la organización, estaba expectante por el final del caso donde se reveló quién supuestamente es Room. Con esto dicho empieza el nuevo caso. Kogoro, Ran y Conan están viendo las noticias del incendio de la isla y los múltiples atentados contra agentes del FBI. Con semejante lío era obvio que los medios estarían al tanto, sin embargo Kogoro menciona que no es posible que sea alguien del FBI. Sin embargo si regresamos al capítulo 1061, Conan al descubrir el cuerpo menciona lo del FBI y hay tres testigos. Hubiera estado bueno que alguno de esos tres personajes apareciera hablando en las noticias, ya que Conan no les dijo nada y ver cómo Conan se tiene que inventar una excusa porque estos tres lo vieron al decir lo del FBI. Hubiera estado interesante. Pero bueno, seguimos al siguiente panel donde Conan dice que siente curiosidad por dos cosas. Una es la supuesta fiesta de té, que nosotros sabemos que tiene que ver con Amuro pero al parecer Conan no, y lo del nombre tonto de Room según Kamel. Bien, aquí ya hay un par de problemas. Uno, ¿cómo es que Conan no sabía lo de la reunión de té que tuvieron con Amuro? De nuevo es muy fácil para Conan decir que va a lo de Agatha y llamar a sus padres diciéndoles miren voy para allá, cruzo la pared de Agatha y los llamo por la puerta y hablamos sobre el caso. Eso si no quieres llamar la atención, cosa que en el capítulo 1061 se pasaron por los huevos cuando Conan va desesperado. Es decir, no hay excusa. Supuestamente Yusaku se queda en su casa para ayudar con esto y le oculta información a su hijo sin motivo. ¿Por qué? Dos, Conan menciona que le preguntó lo del nombre tonto a Jodie y los demás, pero se olvidó de preguntarle a su padre, alguien que ya lo ayudó en el pasado y obviamente Amuro no lo va a ayudar viendo que anteriormente le ocultó información. Entonces la otra persona que le queda, obviando a su padre, es Heishi. Vamos de nuevo para atrás. Yusaku ayudó a Conan en el capítulo 1008 deduciendo el mensaje de Asaka Room. ¿De verdad a Yusaku no se le ocurrió nada? Sí, sé que Conan no lo nombra, pero debía al menos intentarlo. Además, Yusaku estaba en la misma habitación que él. ¿Por qué no le preguntó? Aunque algo que me sorprendió es ver que al parecer James Black no es el jefe del FBI porque desde los cuarteles recibieron orden de volver por las bajas que sufrieron. Como sea, llega Kazuya y habla con Ran de ir a un templo para buscar un amuleto, que había visto que Heishi quería ir y ella aprovechó para ir con Ran y Conan, siendo que Heishi no tenía ningún tipo de ganas cuando Kazuya le preguntó. Todo esto porque lo quería hacer en secreto. En dicho templo, Conan encuentra a Heishi con máscara que le comenta que necesita algo de ayuda para confesarse a Kazuya, ya que siempre alguien lo interrumpía. Heishi, necesitas irte a otro manga porque sos material extensor de conflicto de parte de Goyo. Pero aparte de eso, sí, necesitas mucha suerte. En eso llega Kazuya y Heishi en el apuro se pone la máscara a la cual le había caído el moño de Conan. Y ahora Heishi tiene un cambio de voz. Ocurre un crimen y... veamos. No hablaré mucho del caso, pero debo decir que fue bastante malo. Ya que según Heishi y Conan, el criminal golpeó a la víctima con un balde lleno de hielo y luego lo colocó arriba del muñeco de nieve. Ok, 1. ¿Cómo hizo para esconder las manchas de sangre del golpe? ¿Lo tuvo que limpiar después llenando de nuevo el balde de agua, cosa que no nos explican? ¿O de milagro cayó la sangre en el agua y colocó el balde en el muñeco de nieve? 2. ¿Cómo es que el muñeco de nieve resistió esa cantidad de hielo? A no ser que sean muñecos con una consistencia fuerte, que incluso es raro ya que debía haber estado hecho hace varios días y en los capítulos pasados ni rastro se vio de la nieve. Es decir, esta explicación para lo que es un caso de Detective Conan es bastante mediocre. Vámonos a Kazuya porque esta chica finalmente se pone los pantalones y dice que ella ya sabía que esa persona era Heishi porque lo conocía de toda la vida. Y entiendo que habrán quienes dicen, si Kazuya se dio cuenta de eso, ¿por qué Ran no se da cuenta con Conan? Y recordemos que para el capítulo 7 Agasa llamó con la voz de Shinichi a Ran y Conan estaba presente, o lo del revivir desesperado que vio a Conan y Shinichi como dos personas diferentes al mismo tiempo. De nuevo, no es lo mismo que Kazuya se dé cuenta que una persona de la misma estatura de Heishi se esté comportando como Heishi, a que Ran tenga que deducir que hubo una droga mágica que hizo que Shinichi se volviera un niño. Pero es aquí donde el capítulo toma un giro que no me esperé. Kazuya confronta a Heishi y este le menciona que quería el amuleto para confesarse a cierta persona. ¡Bien, Goyo, bien! Y Kazuya pregunta quién es, ya que ella es como su hermana, entonces tiene el derecho a saber y el capítulo termina en una pelea. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pregunto, ¿si Goyo no pretendía hacer este momento de la confesión? Porque si no, lo de Momishi Ouka no tendría sentido. Digo, intentar robar el novio de alguien es como muy de telenovela mexicana y el autor nunca intentó hacer algo por el estilo y no, lo de Shiratori y Takagi era un duelo entre caballeros. Shiratori no le quería quitar a Sato. Después incluso el hombre está triste porque se dio cuenta que Sato amaba a Takagi y dejó de intentarlo. Si no se iban a confesar, ¿para qué crear el hype con la pregunta de Kazuya? Para eso hace algo tonto como lo de Yokomiso con las fuerzas de defensa de Japón. Y estoy más feliz. Encima, al final, Conan dice, este chico tiene mala suerte. E incluso él y Ran ya sabían que era Kazuya la persona más importante para Heiji. Entonces, ¿de verdad era necesario toda esta puesta en escena para que sea otro caso fallido? Pero eso no se compara con lo peor de este caso. Conan, regresando a la trama, le pregunta a Heiji por lo del nombre tonto. Y este menciona ese caso de los magos donde Kaito Kid se hizo pasar por un estudiante de medicina. Curioso que Goyo esté usando a Kaito Kid tanto para el tema de Bermud disfrazada de Yusaku en el capítulo 1060 como para esta vez. La verdad. Si recuerdan, Kaito Kid utilizó un anagrama. Capítulo 134 del anime. Y ahí es donde Conan dice, entonces el nombre tonto se debe a un anagrama. Y ahí quise romper mi celular. Porque no era posible la estupidez que había escuchado. Me explico. Goyo debe tener ciertos recuerdos de los capítulos que escribe. Si no, no hubiera utilizado esa vez súper específica con Kaito Kid. Siendo la única vez que el personaje utiliza un anagrama que yo recuerde. Digo que es estúpido porque la base de un anagrama es reordenar letras para que salga un mensaje. Me van a decir que Conan se olvidó de algo que ocurrió hace 60 capítulos con la pista Asakarrum siendo Karasuma. Pero ¿se acuerda de algo súper específico de Kaito Kid que pasó hace 900 episodios atrás? Además, no es como que lo de Kaito Kid hubiera sido súper relevante en su momento y lo de la organización no. Para nada. Kaito Kid es el tema principal de este manga. No la organización. La droga sí la tiene Kaito Kid, ¿sabes? El antídoto también. Además, recuérdenme quién fue el que resolvió ese anagrama. Exacto, Yusaku Kudo. El mismo que está al lado de la casa de Agasa y en la casa del protagonista. ¿Cómo es que Conan no le preguntó? ¿Por qué motivo no le preguntó? Entiendo que el FBI no entiendas del tema de los anagramas, pero la última deducción importante de Yusaku fue con algo parecido. No me digan que ahora se le olvidó. No me lo digan porque es mentira, es bullshit. Yo entiendo que Conan no tiene por qué sospechar de Wakita Kanenori, ya que si bien su nombre es un anagrama de Tokiwa Kanenari o como sea de Time is Money en inglés, porque eso únicamente lo podría saber si ve un mensaje del celular de Amuro y ahí puede intentar deducirlo. Pero si estamos hablando de anagramas o juegos de nombres, me parece ridículo que no piense en Asakarum y en Wasakarumi. Por más que no sea ella, Conan debería haber pensado un poco, pero no. Incluso podría pensar en Chikara Katsumata porque con anagramas su nombre lleva el apellido Karasuma, con lo cual Gojo me está demostrando que está intentando sorprendernos con cosas que los personajes ya deberían saber. Por eso, al paso que vamos, creo que Conan va a estar otros 50 capítulos de pistas falsas para acordárselo del nombre tonto y hacer el 2 más 2 más obvio de su cabeza que puede hacer con los casos normales, pero no con la trama. Por eso digo que el manga está en su peor momento. No solo el último enfrentamiento tuvo conveniencias y huecos argumentales tamaño Digimon Adventure Try, sino que este caso tuvo tantas sorpresas que deberían ser una obviedad, como por ejemplo el por qué Conan no le preguntó a su padre lo del tema del nombre tonto o que su padre le preguntara por alguien sospechoso, siendo que encima Conan habló de Shinichi enfrente de Wakita en el caso de Yoko. En fin, la verdad un caso demasiado flojo que sigue tirando la poca calidad que le queda a este manga. Ahora bien, voy a explicar de forma breve por qué a mi parecer el manga está flojeando. Que dicho sea de paso, no era un problema hasta el capítulo 1000 del manga. Ya hice un video del por qué para mí la esencia de Detective Conan fue cambiando, pero hay una pequeña diferencia entre lo que venía ocurriendo desde el capítulo 622 del manga, donde Jodie menciona que un miembro de la organización está en movimiento, que es Bourbon, y Conan debe seguir actuando como un niño para descubrir paso a paso los misterios que se le presentan, con lo que pasó con el capítulo 1000, donde Conan vuelve a ser Shinichi por el viaje de estudios. Pero en dicho viaje hay un problema con actores famosos, una de las cuales lo conocía de pequeño ya que era amiga de su madre. En dicho caso se sabe que Shinichi Kudo está vivo, lo cual alerta a los sospechosos de ser Rum. Y luego tenemos las consecuencias de dicha estupidez de Shinichi, porque todos los noticieros van a buscar información de él. Y aunque luego se cambiara dicha información, no puedes hacer que luego de semejante ruido las cosas vuelvan a la pseudo-normalidad. Porque sí, después de eso tuvimos un caso con Shiba y Naeko cerrando ese arco argumental, y tenemos la pista de que Kuroda quiere información de Bourbon. Pero es solo eso, es decir, volvemos a las mini pistas que Goyo dejaba antes del viaje carmesí, y no cerramos arcos argumentales. No podés bajar el ritmo así como así, si ya tomaste la decisión de hacer algo grande que va a impactar en la trama, porque ahora se sabe que Shinichi Kudo está vivo, pero Yusaku y Yukiko esto es internet, hijo. ¿Me estás asegurando que nadie va a tomar ese, ups, me equivoqué, no era Shinichi Kudo como algo controversial? Es más, el día de hoy nadie puede decir nada en internet que ya le meten el doble sentido. O sea, si estamos hablando de una serie que se toma la realidad como algo que puede pasar en esa serie, o sea, leyes físicas y esas cosas, las redes sociales, no me podés decir que nadie está pensando que Shinichi Kudo realmente está vivo, aparte de los alumnos de la escuela de Shinichi, porque lo vieron, pero nadie de internet va a estar como que, che, ¿este Shinichi Kudo está vivo o sí o no? La verdad no lo sé, porque esta chica dijo que sí, pero después dijo que no, depende. Lo mismo con este caso, no podés esperar que la gente crea que Conan está dudoso de lo del nombre tonto y no le pregunte a Yusaku porque es más entretenido de esa forma, o quiero seguir baiteando a mi público con subtramas que no tendrán una conclusión. Si era un capítulo de Heishi, ¿qué hubiera aparecido Momiji y que se aclarara de una vez los sentimientos de este por Kazuya? Es un plot point que va desde el capítulo ciento, la verdad no recuerdo ciento y cuánto, pero ya van 900 capítulos, casi, con el maldito plot point de Heishi y Kazuya. Así terminamos con este plot que a nadie ya le interesa porque todo el mundo sabe que Heishi va a elegir a Kazuya y no va a elegir a Momiji. ¿Recuerdan cómo Yori sabía algo de lo de Koji y Haneda? Porque al parecer Gojo no. ¿Y qué sigue? ¿Otro capítulo donde Conan va a estar pensando en Wasaka Rumi, que puede ser la posible candidata a Rum, o en Wakita Kanenori? ¿No? No, ¿verdad? O Kuroda, o metemos también a Chikara Katsumata, o recuérdenme que también tenemos el tema de Mary y el APTX. Y tantos misterios que Gojo tendría que empezar a ponerle una conclusión que molesta, la verdad, molesta que el tipo siga haciendo lo mismo cuando ya estableció que lo de Shinichi Kudo era un evento importante porque lo fue y ahora es como que, nah, deja, vamos a seguir con los mini casos que quiero seguir haciendo huecos argumentales en lo de la organización. Ni siquiera pudo, escuchen, al menos me hubiera podido explicar por qué Akai no quiso matar a Jin en ese momento porque la excusa que se sacó en el último capítulo fue bullshit de nuevo. Último caso, perdón, estoy un poco enojado y me olvido de las cosas. En fin, haré este tipo de opiniones del manga, espero que la próxima sea un poquito más positiva realmente. Una vez que el caso esté resuelto por dos motivos. Uno, estoy con el último año de la facultad y ya comencé el periodo académico. Y dos, solo podría hacer un video semanal, por lo cual no voy a poder hacer el video del manga y después otro video más. Va a ser el video del manga pero una vez que el próximo caso ya esté resuelto. Dicho esto, muchas gracias por ver. Recordá que si a vos te gustan estos capítulos no hay ningún problema. Déjame tu opinión en los comentarios. Les recuerdo que regresé a Patreon, estará en la descripción por si quieren ayudar al canal. Y también tienen mi Twitter. Hasta la próxima y gracias por ver.